hola queridos amigos de lucero cantor muy buenas tardes bueno estamos buscando material a ver qué podemos subir a las redes que no haya subido ya de este cancionero tremendo popular que tenemos los argentinos encontré una preciosa obra una preciosa zamba titulada mariposa triste que hace mucho no se escucha su autor julio fontana y casimiro cobos quién es casimiro cobos nada más y nada menos que nuestro querido daniel toro que se lo fuera hace tan poquito tiempo casimiro cobos era su pseudónimo para registrar sus canciones así que mariposa triste en la versión mía espero que les guste qué camino gris te trajo mariposa nueva cansada de andar qué viejos dolores cachabas bajo tus ojeras queriendo olvidar quién te empujó hasta mis besos para abrir la noche de mi soledad yo te di la flor y pensando que necesitabas volver al amor y fue el triunfo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós cuando mi pueblo va quedando en sombras cuando mi sangre sin querer te nombran cuando el amor y el estío juegan por el río mi alma se me va en pedazos quién te arrancó de mis besos mariposa triste cansada de andar donde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar que el paparazón de noche te volvió la noche de la oscuridad quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar pero hasta me elví tus ojos como dos abrojos queriendo volver y a la orilla del verano andará mis manos buscando tu piel quién te enseño en mi guitarra para que me dieras tan solo un adiós cuando mi pueblo va quedando en sombras cuando mis andes sin querer te nombran cuando el amor y el estío juegan por el río mi alma se me va en pedazos quién te arrancó de mis besos mariposa triste cansada de andar espero que les haya gustado esta terrible mariposa triste hasta el próximo videito amigos queridos hasta la próxima y y ya ya pero y 5 y y